Enobi, lamento informar que hemos sido traicionados por nuestras tropas, y no sabemos de qué trata esto. Solo que debe ser obra de la oscura sombra del imperio. Por favor, a todos los sobrevivientes, refújense, no regresen al templo. Estamos siendo perseguidos y nuestro futuro es incierto. No pierdan la fe, confíen en sus instintos, que la fuerza los acompañe. ¡Los encontramos, señor! ¡Vamos! ¡El es el inquisidor! ¡El que mató a mi maestro! ¡Fuera, guadulado! ¡Skordia Jedi! ¡Ahí, se nos ha echado! ¡Sí, se nos ha echado! ¡Ahora sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Regres! ¡Para la fe! ¡Muchas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Tres, dos, dos, tres! ¡Vamos! ¡Te saco, te saco, te saco! ¡Ya, dale, dale! Ya. Uno, dos, tres. Ya. Se apagó. Ya. Necesito llena. Ya. Ya llegará, ya llegará. Ya se hace. No. Remate, remate, remate. Yeah. Yeah. Y ahí tú señalas. Mi instinto estaba en lo correcto. Miren a quién tenemos aquí. Al general Kenobi. Ja, 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 ja. Ya. Refugiese maestra. Ya. Ya acabá. 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 Hay que platicar eso. Ya acabá. Ya acabá. No, no, no. Ya acabá. Ya acabá. Ya acabá. Ya acabá. Yo acabá. Ya acabá. No, no, no. No, no, son dos golpes. Ja, 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 ja. Esto es no termina. El imperio inocif ya triunfó. ¡JAMÁS! Finito Está bien, ¿eh?